Buenas tardes No, because you do seem angry. They always told me your husband is boring. I'm not a director. I'm a blogger No, because when we're eating like this, we're all laughing at me. Because you don't respect me, 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 you don't respect me. I think you came here like a while ago. We're going to Panem. George says that he had already come here and now I'm here for my first round. They have a menu with them. They have a menu with them. I took a video of that they put a bit of steam and I wanted to eat it. Carly has come here for our coffee here at Starbucks. If I ask him this big size, I ask him half-caf with coffee and half half-caf. I'm going to call you. I'm going to call you. I'm going to call you. Josh and Carla are also bullied with my son. They're together. My husband's money for me. And then they're out of everything they don't want to eat. We're going to order. We're going to have coffee here. Josh is waiting for me. Josh is waiting for me. Josh is waiting for me. If you want, put it in the middle. For me. For me. For me. For me. For me. For me. Thank you. Thank you. What else do you want to do? No, I'll give you enough. Thank you. Thank you. Well, now we've told you. We're going to leave Josh a home. Josh will work a little bit. To me. And now I'm going to go with Peter a few minutes to come if it is ready. We'll've removed it out of Psalms. Yes. Me. Oh no. The Windy sex. I want to come up on the Malitz. I don't know if the gibt I need. I want to go. Kobe. I'm going to get here. Lots of sales. I want to get here. They have a postpartum. Could be me. We need to carry home. We're going to get savvy from you. L y M o así Porque allá por internet las compras Pero no te las puedes probar O no sé si confiar en esas o no Y pues ustedes saben, las fajas colombianas Las fajas mexicanas son muy buenas Así que Carla y yo vamos a ir Directo a sentirlas Y realmente las dos a ver Esta si me la voy a poner o no Porque típico que muchas veces dices La más dura, la que más me agarra y luego no la aguantas Y no la usas Entonces queremos ir a sentirlas Y también venden unos tipos de gel Que te ayudan según esto, ¿verdad? ¿Tú crees que sirvan, güey? No sé, yo los geles no los voy a comprar Porque ya los tengo Bueno, yo voy a ver en qué me ingento Y también tienen éter, pero ese Dicen que si vas a No lo puedes pasar, yo no lo puedo pasar en Estados Unidos Y dicen que si vas a dar pecho No es muy conveniente y que ni sirve Otros dicen, pero bueno, yo Voy a ver qué veo Y estoy tratando de matar Pendientes que tenía Toda la semana, como ese Y arreglar unos shorts de embarazada Y unas blues de embarazada Que me quedan grandes o apretaditos Este Y no pude hacer nada de eso toda la semana Entonces ya que tengo luz verde de los doctores De que ya puedo andar No del tingo al tango Pero activa con pendientes Que sí necesito hacer antes de irme Pues ya Entonces ahorita les voy a comprar Tienen aquí también como esta Pero dice Carla Ay, esta está bien rígida Este es elástico nacional Dicen y este es internacional O algo así Yo creo que ya se aguanto esta Estas son de posparto Y bueno, estas son las que no están embarazadas Y esta Y esta es la de la espalda Pero bueno, yo la tengo Miren, estas son las cremas Gel reafirmante Y stretch crema Y le estoy preguntando O sea, te las pones En la piel En la piel Para después de tu parto Que te ayude con estría Que te ayude a reafirmar Y me pongo tipo un tantito de aquí Tantito de acá Sí, poca cantidad Te doy yo una palita Es poca cantidad De las dos Ok Los vas a revolver A mezclar Y vamos a untar todo lo que es el diente Bueno, este es el famoso éter Pero yo no me lo puedo llevar Creo que dicen que es muy bueno Tú sí puedes Pero yo en el avión no puedo Me ayuda mucho a sacar aire del vientre Cuando sacan el producto Tanto vaginal como cesárea Entra aire Y con esto lo vas desechando Vía Como para desinflamar Este, vaginal O, o sea Avientas aires O repites Ya También Pero no puede viajar En avión En carro Sí Ok Pero estas cremas contienen la loción Y es buenísima Ok Y dan muy buenos resultados Para después del parto Ok Esta es la que me voy a llevar Y sé que me puede dar los velcros Este Mira, doy cuenta Y estas también las niñas De Estados Unidos Estos son los velcros Ok Entonces A ella Lo que hice A ella Porque vive aquí en Monterrey Y se la corté Se le hizo una talla más chica Pero en tu caso Yo te doy estos velcros Y los vas a poner aquí Ah, ok Para que si tienes otro embarazo La vuelvas a usar Claro Va a quedar un poquito más cuadradita Pero te va a hacer mucho efecto Ok Entonces te doy los velcros Entonces nada más Vas a hacer esto Esta es la marca Se llama Body Solution Déjenme les dejo Tres meses La información Yo prefiero Después vienen Pues ya Me voy a llevar Miren Esta faja La posparto Esta es para los 40 días Y para O sea, esta ya grande Para irme por la segura Y si después ya no me aprieta tanto Traigo los velcros Para coserlos Allá Que alguien me los ponga Y hacerla mediana Y me voy a llevar estas dos Esta es para quemar grasa Y esta es para reafirmar Y en el nombre de Dios Miren Esta es la marca Body Solution Ya tengo todo mi kit Mi paquetito Las cremas Me regaló Las cremas para De Travel site De viajar Y aquí está Ya la voy a dejar Este Aquí lista con mis cosas Y la voy a meter Yo creo que Esta misma maleta Esta que tengo aquí Es la que me voy a ir al hospital Entonces Almost done Ya venimos George y yo en camino Por Michelle Mi marido se quedó trabajando Trae Trae trabajo Entonces anda estrés Allí Pero bien Y Ahorita la niña va a comer Y luego va a venir Rocío A dar un masaje A George y a mí Entonces George tiene que ir A sacar efectivo Porque no trae No trae pesos Y luego a las 3 De 3 a 6 Michelle tiene ensayo En el auditorio Porque su festival Ya es este domingo Y Ah Me planché el pelo ahorita Porque lo traía Que quedara Y ¿Qué más tenemos hoy? Creo que Mi ama quiere ir a comer Entonces Vamos a ir a mi ama a comer ¡Qué bonito! ¿Cómo te sientes? ¡Ay no! ¡Qué hermoso detalle! Quiero llorar Mi amor ¿Les diste las gracias? A bailar vamos a extrañar ¡Ay! ¡Viene feliz mi niña Con su mamá y su papá Y su regalito ¡Qué hermoso detalle! ¡Y se vinieron los dos por mí! ¡Ay! Ahorita vamos a Ahorita les muestro bien Lo que le hicieron a mí ¡Qué hermosísimo detalle! Le hicieron en la escuelita A mi hija Y le digo ¡Ay! ¡Nada que ver con la escuela en LA! O sea Aquí está muy personalizado El amor hacia los hijos O sea Hacia los estudiantes Y todos le firmaron Cosita Me dijeron Lo vamos a extrañar muchísimo Y yo ¡Ay! ¡Qué lindo! Yo también Miren qué bonito Adiós Michelle Buen viaje Te amamos Bueno pues ya acabamos con los masajes En lo que Rocío estaba terminando con Josh Fui a dejar a Michi A su ensayo de su festival El que les platiqué en la auditoria Nomás se me olvidó la cámara Y después llegué a la casa Vine por los shorts Es que tío me compré unos shorts De embarazada de H&M Pero haz de cuenta Que eso Llegan hasta aquí Y tienen costura ahí O sea El elástico Y eso es lo que me calaba Como que no No me gustaba Y decía Es que no los voy a aguantar Entonces los llevé con una señora Que me va a ayudar Y me los entrega mañana Que es más fácil Que nada más le quita el elástico Y yo ¡Bruto! ¡Quítaselo! Este me dijo Como con el mismo elástico De la tela Te aguanto Y yo ¡Perfecto! Porque todo me queda bien Es nomás La costurita aquí ¡Salud! ¡Salud! Entonces ahorita Ya nomás me Volví a poner tanto lipstick Y chapas y así Y nos vamos a ir a comer Josh, mi mamá Y yo Y creo que chance Ahí le cae Lali Y después tenemos que ir por Michi Porque sale a las seis De su ensayo Este Y a ver que sale en la noche No sé si vamos a ir a cenar O qué onda Porque mañana Carla Nos invita al alpino Donde fue su baby shower Pero al área de las albercas Y así Porque dice que se pone En pie para los niños Entonces mañana Probablemente haremos eso Durante el día Y en la noche Vamos a ir a cenar Con toda la bola de amigos Josh y yo ¡Mañana! Mi mamá Lolo ¿Voy como ella? Sí Oye Luego, luego estás en todo Ay, qué guapa Ay, mi amor Ya estamos en Arboleda Vamos a ir a comer No sé si al Santo Mar O al Burricanes Me di mi Mi Clamato Y esta es la Cerveza que tienen O mi guajino No alcohol No alcohol Ok, esto me antojaron Pidieron, yo estoy Una corona Agarraron coronitas Y se han jugado El otro En la modelo Me las antojaron Yo estoy yo Una michelada ¿Cómo eso? Es que yo estoy Por los cabos Y le estoy enseñando a mi mamá Su cuarto en los cabos Y la misma Y mi mamá Está entre una michelada O un Clamato Quiere probarle a los dos Para ver cuál Le gusta más cogemos Mi mamá Y esta de tomate Esa es la diferencia Mi cuarto Es de tomate Y la madre Y la madre Y la madre Y la madre Yo le pidió una guachile Pero lo pidió El camarón Mostido No crudo Para que yo lo pueda probar Porque pues yo no puedo Crudo Y mi mamá Y anda a peda O sea, vean la cervecita Es de las chiquitas De las coronitas Vean el tamaño De mi mano Y se la abre la entrada Y me dice Oiga, yo ya me estoy mareando Pero me la eché Como supositorio Salud Oye, este Órale, Bruce No tiene tiempo que perder Es el Clamato Estaba poniendo peda Y ahorita que venga Vale Te va a pedir un shot Y luego prueba el de Josh Esa es mi chelada Con tantitas salas No, voy a salir bailando La gamba Y le dice Josh Come, come Amor Estás poniendo peda A tu suegra No, come mamita No, me gustó más este Ah, verdad Está bien Mmm, provecho Gracias Yo estoy de los taquitos De mano y de pescado Y yo un gobernador Y mi mamá Su cóctel Que ya me está compartiendo Ya llegó Lali Y mi mamá le dice Mi hijita Si necesitas que maneje Olvídalo No puedo Y yo si ya terminamos Yo me llené bastante con Con Solo pedí un taco Pero siempre me ha pasado Que pido un Clamato por el antojo Y como que el Clamato también llena Y entonces pedí un postre Y como estoy muy llena Pedí un postre Un pan de lote Que a Josh también le va a gustar Y va a agarrar Para no pecar Yo solo Pedí que todos le dan a tus pibes Yo creo que el pan de lote Lo vamos a agregar En la cena de pescado Dice mi mamá Yo creo que el pan de lote Lo vamos a agregar En la cena de tendir Les tienes pendiente La receta del pan de lote Desde hace meses Ya no se creen Igual que a mí me tienen pendiente Mil cosas de que digo Esperense Esperense sentados Y ahorita Menos No peda Amor y paz Pan de lote con cajeta Qué rico Me estaba Pensé que ya habían terminado Todos No es que todavía van a ser En nieve Ya salimos de comer Pero Yoshi y yo nos adelantamos Vamos a ir a recoger a Michi Y este Mi mamá se va a ir con Vale Porque la niña va a salir Estuvo ahí tres horas Entonces ya queremos llegar temprano Por ahí Ya venimos por Michi Se bajó Yoshi por ahí Y viene feliz Porque su papá fue por ella Miren aquí es el teatro La auditoria de San Pedro ¿Dónde va a ser? Hola mi hermosa Uy Se burla de Yoshi Llegué a la casa y luego luego me empillame No saben La verdad sí me cansé Del ritmo que traía De estar en reposo A hoy Que fue un día normal Que no es como que hice tanto Pero para el nivel En el que yo traigo Me cansé demasiado Llegué y me quedé dormida Michi me levantó Luego me dormía Como unos 15 minutos Y este Michi no había comido bien Cuando fuimos a Michi no había comido bien Entonces le hice De cenar Ahorita ya cenó muy muy bien Ya se bañó Y ya Nos vamos a dormir temprano O bueno Queremos que Michi se duerma temprano Para Yoshi Ver una movie o así Pero descansar Yoshi está Trabajando tantito Ha estado así como que En ratos trabajando hoy Ay pero como me cansé Mañana se supone Que vamos a ir a A lo mejor al alpino Para que los niños Naden y así A ver que tal está el día Ay Y luego a cenar en la noche Yo siento que ando hinchada Muy hinchada Y me siento así como Como un lobo No sé por el calor No sé que onda Pero ya Estoy muy cansada Plus 3 Michi habló Aprendió a hablar con Siri 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 Can you show me Music From High School Musical Video Music Here are some videos Of High School Musical I found on the web Say thank you Siri Thank you Siri She takes it so seriously She's been talking to Siri For hours Lleva como una hora Hablando con Siri Why are you sad? No munchie What did she say to Siri? Why are you sad? Lleva como una hora Hablando con su iPad Michi Was she really sad? She was afraid Why was she afraid? Because I was talking to her She said that? Yeah Que Siri tenía miedo Porque mixta hablando con él And of course not El otro lolo se imagina cosas No te emociones Porque Michi le dice Está asustada Siri Porque yo estaba hablando con él Y Yoshi empieza con sus ojos Como que hay un espíritu En la computadora Aquí no Aquí no ¿Qué es 4 plus 5? That would be 8 No, she did it Now can you show me the song? She's asking like pretty please And a little bit She compromised She gives her a math equation As a compromise Unbelievable Pregúntale otra vez Can you Can you Get this song For me? But you get Here's the iTunes store No You gotta tell her What song Is Trepe No, 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 no Siri le dice la canción de No, 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 no Como si Siri la fuera divina Y luego se aguita Porque Siri no le dice Lo que quiere escuchar Es la novedad Michi descubrió Siri Quiero una Buenos días Buenos días Qué guapa ¿Dónde vas? A donde vas? Ya te vas Wow Wow Ya creció mucho mi amor Ya te vas con tu flaquito Los taquitos Y vamos La planta A enseñarlos No porque se puede romper Plants must be steady Ahí van los best friends A los taquitos mañaneros Bye 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 Hello Oigan pues bueno Mi papá y Michi Se fueron a los tacos del Fer A desayunar A desayunar Pero Yo quiero tacos piedra Entonces ¿Se acuerdan que la vez pasada Que vine en marzo No traes dinero? Yo tampoco ¿Tú eres efectivo? No Yo nunca traigo efectivo El que traes Josh Ahí traes Ah entonces este La dos veces pasada Fuimos a los tacos piedra Esta es otra sucursal Súper cerquita de la otra Pero aquí hacen las tortillas Recién hechas A mano Entonces me dicen Ya vamos al otro Y este siempre está más tranquilo Que el otro El otro siempre está más lleno Entonces Ya llegamos Deli tacos piedra Bye Y Y uno de machajales Miren ahí están haciendo Las tortillas Recién hechas Borritas de harina En Bendito México Wow Es así Es una Real Maravilla Qué delicia Ya estamos en la casa Yo le pedí dos de papa De huevo con papa Y dos de barbacoa Somos la familia Que más salsa Pedimos siempre Y yo pedí Uno doradito De huevo con papa Un normal de huevo con papa Uno de barbacoa Y uno de chicharrón En salsa verde Sí Provechito Provechito De De Teo Me comiste fuerte Para nadar fuerte Dos tacos Dos tacos Me comí Me comí Dos Dos Tacos Dos tacos Y tú Michi ¿Cuántos? Uno Yo uno Pues no que muy fuerte comiste Comió más fuerte Esa vasito Yo sí más fuerte Comí mucho Carne Comí mucho Tazón Es que no te comiste La tortilla Ah ok Entonces haz de cuenta Que te comiste Dos o tres tacos Mira Pero mira el papá También También comió muy fuerte Plato limpio Les acabo de editar El blog del día Que llegó Josh Oigan es que me atrasé Un poco No les había podido Editar el blog De que ya estoy bien O sea Ustedes me han visto Probablemente por Instagram Que he estado ya activa Y así Entonces sí Obviamente Pues ya se dieron cuenta Por ahí Porque estoy libre De peligro Pero el blog No se los había podido subir Porque Josh No se trajo su computadora Y ha estado trabajando En mi computadora Entonces yo así como que Oye ya Ya me toca a mí Entonces ahorita Josh se llevó a Michi Al parque Les puse bastante bloqueador Porque el sol Sí está fuerte El día de hoy Y yo todavía No me voy a arreglar En la noche Vamos a ir a cenar Entonces ahorita Se supone que vamos a ir A la casa de Carla Bueno a sus depas Y se van a meter A la alberca O sea los niños Y Josh se quiere meter A la alberca Entonces como que Vamos a estar en el sol Y así Entonces mejor llegando Ya me arreglo Y así bien Si llego oliendo a sol Guácala Entonces este Si llegando Me voy a arreglar Entonces ahorita Me voy medio en pachas A que se metan A la alberca Estos A ver que tan cansadita Llega Michi O si no llega Con hambre del parque Y Sí Que los niños Disfruten un ratito En Y disfrutar El calor ¿Qué fue? ¿Incinta una amiguita gringa? ¿Hablaba inglés? Sí Papi me mandó un video ¿Te hiciste amigos gringos? Bueno Están de aquí Creo que Pero Están de aquí Oh Ah oigan Me acabo de pintar Y les quiero pasar un tip Según yo nada más O sea manita de gatora Porque me puse Tantájela aquí Y me hice mejor el chonguito Porque hace mucho calor Pero bueno El punto es que me pinté Ustedes No sé si En otros vlogs Yo les he dicho Esta es la mascara Que yo siempre uso El rimel que yo uso Es de la marca L'Oreal Telescopic Carbon Black Ahí está Está un poco manchadito Sorry Pero este es el de toda la vida ¿Por qué uso este? Porque me gusta mucho Que la varita Es súper delgadita Miren Es súper delgadita A ver A ver si se logra ver ahí Ahí está Entonces te deja Que te lo pongas Por adén Por enfrente Y por atrás Igual por abajo Eso es lo que me gusta De este Más que nada Y lo he usado Toda la vida Y lo recomiendo Ahorita siento Que ya se me está acabando Entonces Mi mamá agarró mi enchinador Y le dije Ay mamá Bueno déjame agarrarle Vale rápido Y Vale tenía este en su bolsa Y es el que me acabo de poner Oigan Vean Me las dejó súper bien Digo Dice que ella siempre Pero este Este se ve O sea Es de la marca Prosa Mascara Lo único que sí Si son como yo Que les gusta La varita delgadita Esta está súper gruesa O sea Pero esta te las deja Pero te las deja Bien padre O sea Sobre todo Las de abajo Me las dejó Muy bien marcadas Me gustó mucho Entonces yo como Ahí va unos dos o tres ¿En dónde los venden? ¿En dónde los venden? Farmacias de la Organ Farmacias de la Organ Mi mamá lo recomienda mucho Y yo lo acabo de probar Y wow O sea Yo he probado De marca MAC Marca Bobbi Brown Marca Chanel No hombre el MAC No sirve para No ya sé Ya sé Por eso yo siempre me he jurado Con la marca del telescopio Que este también es de farmacia Este cuesta Pero este cuesta como 10 dólares Entonces No oigan Hay que cambiar a este Hay que tener siempre los dos Por si este lo quieres Como para detallito La varita Por abajo Algo que no puedes pescar con este Porque este sí está muy gruesa Lavandita Pero vean que padre me quedó Wow Tip del día Nos vamos Mira mi nombre Sí yo se lo puse Vámonos A la alberca Deli ¿Por qué tú lo poniste? Para que no se confunda Otra niña y lo agarre Y sepan que es de Michelle No tú cárgalo Orale Yo te estoy cargando la mochilita Vámonos Vamos a comprar Botana Hielo Y sol Yay ¿Estás emocionada? Tienes muchas ganas de nadar hoy Yo me cambié Ya se me ve demasiado la panza Me cambió un vestido más fresco Y mis papas de gallo Porque se hace mucho calor Muchísimo ¿Verdad? ¿Tú vas a nadar? No Solo tú y papi Y a Carly y a Donor Se quedan las sofritas ¡Mirad! 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 Me insistió que este es el traje de baño Que si quiere poner el de Ariel Y está bien sexy Pero ella le encantó Y dijo ¡El de Ariel! Entonces pues bueno Y este es el que le voy a poner ahorita Lo compré en DJ Max o Marshall o algo así Es para cuando O sea se van a mojar Entonces ¡Ay! ¡Qué bonita sirenita! Cuando mi cuenta sigue huyendo Tienes que deslizarlo ¡No te lo hagas! ¡No te lo hagas! ¡Mira papi Vichy! ¡Mira papi! ¡Le da frío! Y aquí las dos panzonas ¡Saludos! En nuestro rinconcito Me traje una besita Estamos aquí Nosotras botaneando No tenemos nada que enseñar Con los trajes de baño ¡No! 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 Es que hay un perrito ahí Lo queremos ayudar ¡No! 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 I don't think the dog is going to jump ¡Ay cosita! ¡No! ¡Mirad! 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 Sí, sí, sí! ¡Mirad! ¡Bájate mi amor! ¡Bájate! ¡Mirad! ¡Esto! ¡Ay qué bonito! ¡Bravo! ¡ sleep! ¡Yes! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Muy bien, amor! ¡Yay! Ay, amor, you're my hero. Oh, just the tide, brother. ¡Ay, ahora llega el otro fresco! ¡Yay! ¡Meshi! ¡Papi resgazó! ¡Amor! That was really good. ¿Qué? 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 Mi amor. I'm so proud of you. That was my hero. I'm so proud of you. I'm so proud of you. He asks Michi if the police will put the dog in the house. No, Michi, they already took it to their owner, to their house. We're done. It's fried. We're going to ask them pizza for the niños. ¡Yay! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Entre santos peregrinos, peregrinos. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. ¡Si me ven! ¡Si me ven! ¡Si me ven! ¡Voy camino de Belén! ¡Si me ven! ¡Si me ven! ¡Voy camino de Belén! ¡Bravo, bravo! Oigan, ya no toda corrida. Medio tantito sueño y los niños están viendo, moviendo y comiendo. Me pedimos una pizza. Yo no me comí un pedacito y ahorita me tengo que ir a la casa a arreglar. Estoy leyendo sus mensajes porque acabo de subir el blog. Uno de ustedes me puso que no será la faja, pero oigan, la faja cuando me la compré, la de Amazon solo la usé en medio día y no la aguanté y la nueva que compré no la he usado porque no me ha dolido la espalda porque estuve en reposo. Entonces, no, no. Obviamente, lo que me pasó no tiene nada que ver con las fajas. Pero como quieras y ponte la faja. Ah, no. Es que me dijeron ¿no te habrá pasado lo que te pasó por la faja? Y digo, no, porque ni siquiera la he usado. O sea, lo que me pasó es un hematoma y... Ah, es que no sé si les expliqué lo que me pasó del sangrado es un hematoma. Un hematoma es un moretón que está detrás de la placenta y hay dos. O lo expulsas de tu cuerpo o lo absorbe tu cuerpo. Es peligroso cuando no se absorbe ni se expulsa. En mi caso, ya se expulsó y ya pasó todo. Entonces, yo ya estoy bien. Y que también una vez ustedes me dijeron es que por favor bájale, tipo, andas mucho del Tingo del Tango. Oigan, acabo de... No conocen a Carla. Exacto, no conocen a Carla. si creen que yo ando activa de esta andada. No, no. De maratón todos los días. No, oigan, siempre le llevo mucho, muy tranquilo. Y sí estuve en reposo, pero pues no les grabé yo en reposo porque estaba en reposo. Y el ritmo que traigo ahorita está bien. O sea, ya hablé con mis doctores y está todo aprobado y me dijeron es más sano para ti y es mejor para ti que andas caminando. Entonces, no es irresponsabilidad ni mucho menos. Pero sí les quiero agradecer mucho sus tips, sus preocupaciones. Yo sé que quieren lo mejor para mí. Eso sí, muchísimas gracias. Pero sí les quería aclarar eso para que estuvieran tranquilas de que todo está bien. Todo está bien. Y aparte, nos la pasamos echadas sentadas todas. Como quieran. Hello, oigan, transformación. Recuerden que a veces sí me peino y sí me pinto. Ya, miren qué guapo el Josh y el Colchón. Saluditos, ya saben. Me veo enorme. Vamos a ir a cenar con casi todos nuestros amigos. Bueno, no todos, pero muchos. La mayoría de mis amigas que viven aquí en Monterrey, que son casi todas, y amigos míos de toda la vida, que no los ven ustedes tanto porque pues ven más a las amigas, pero vienen también a los de mis amigos con sus esposas, entonces va a estar cool. El restaurante se llama 128 y creo que es el aniversario, entonces se va a poner bueno. Digo, esto es como que lo que hay para nosotros de nuestra ahora, es una terraza y también esta es la plaza calzada 401 creo que se llama y todos estos restaurantes son de terraza. Ahí es el Campay donde como se nace viernes pasado con Michi. Vamos a algunos. Dios. ¿Qué pidieron? Ahí se ve deli. ¿Qué es, Paola? ¿Qué es? ¿Tienes? Busca. Se llama el de sandía. ¿El bosca de sandía? Sí. Es rico. Y ahí están Carla y Zabas que también ya llegaron normalmente encontraron a su hermana y Carla. También está ahí, gracias. Todavía faltan nuevos poligal. Y estamos también con los de la mesa de acá, que son mis amigos. O sea, estamos listas. Nos hemos conocido todos de las dos mesas. Parece como una reunión de high school, reunion. Es una reunión de preco, pero bien padre. ¿Verdad? No veo. Se me hubiese encontrado. Carla, ¿qué es eso de allá? ¿Esto? Sí. Tómale video. Yo lo voy a abrir. Tómale video, lo voy a abrir. ¡Qué idiota! Tortillas. ¡Hola, abuela! Se llenó la mesa. Bueno, falta todavía ahora. ¡Caiga, caiga! ¡Caiga, caiga! ¡Caiga, caiga! character, caiga! ¡Caiga, caiga! ¡Caiga, caiga! ¡Caiga, caiga!